Yo soy nacido en Chihuahua, criado en la cota de un playo. ¿Dónde están los pueblos que soy y dónde abunda el canado? Cantora soy señora y así sería mi destino. Defiendo la tradición de nuestro norte argentino. ¡Ay mi suerte! ¡Ay mejor verte! ¡Ay mejor verte! Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Paso la vida en padecer, dejaré de pretender, porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Por esos montes salgo a buscar y solo encuentro el pajonal. Dejaré de pretender, porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Deme una loca, quiero olvidar, a quien yo quise y me pagó mal. Dejaré de pretender, porque nadie me ha querido ni me ha de querer. Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado. Se quisiera parecerme a esas piedras del río. Recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado. Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy. Recién he llegado, recién he llegado, recién he llegado. Qué lindo para el verano, cuando los pastos maduran. Recién he llegado, vidital, recién he llegado, vidital. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Recién he llegado, vidital, recién he llegado, vidital. Recién he llegado, vidital. Yo soy esa fulanita y padeciendo ando. Yo soy la que siempre he hicido y más vale voy a dejar de amar yo. No me hago ni me deshago, hay padeciendo ando. Y en este ser no más vivo y más vale voy a dejar de amar yo. Con el murmullo del viento, hay padeciendo ando. Debajo de tu ventana, hay padeciendo ando. Con el ruido de las hojas, hay padeciendo y más vale voy a dejar de amar yo. Con mi caballo y mi lanza, hay aranjá. Encuentro los tachanquices, llenos de azar. En estos valles, hay hijos. Me sobra la autora, me falta el maizal. 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 Ay, porque Dios me daría tanto amor para quererte. Cierto, ay, que me has de engañar. Ahora, para olvidarte, sea precisa la muerte. Cierto, ay, que me has de engañar. Cierto, ay, que me has de engañar. Llorar es lo que yo quiero. Sentir es lo que yo siento. Cierto, ay, que me has de engañar. Cierto, ay, que me ha de engañar. Coyita, yo soy señor del barrio de Abrapampa, del barrio de Abrapampa. Cuando canta este mocito la rueda se hace más ancha, la rueda se hace más ancha. En los pagos de Abrapampa, que lindo estarán cantando, que lindo estarán cantando. De toditos los alegres, solo yo estaría faltando, solo yo estaría faltando. De tapillo me he venido, muchas leguas y corrido. Dame un gallo con agua, que vengo muerta de ser. No es tanto por el gallo de agua, sino por venirlo a ver. Ando a ir por este valle hermoso, buscando huellas del olvido. Huellas que no sean de bollo, porque la han pisado los indios. Y que linda, y que linda, y la flor de tapí, y la flor de tapí. Y que linda, y que linda, y la flor de tapí. Y que linda, y la flor de tapí. Florece en septiembre y se secan abrí. Y se secan abrí. Y se secan abrí. Del campo al collán, y del campo al collán, irán a la lana, echa la sienda, y que quiero marcar, y que quiero marcar. Bien al frente de mi casa, tengo un aranjo florido, yo he sido tu primer dueño, y ahora te vengo a llevar. No le contes a ninguno, que por vos ando perdido, yo he sido tu primer dueño, y ahora te vengo a llevar. Quisiera ser mariposa, con alitas de algodón. Yo he sido tu primer dueño, y ahora te vengo a llevar. Para adentrar a tu pecho, y robarte el corazón. Yo he sido tu primer dueño, y ahora te vengo a llevar. Hacen de saber cantar y clarito como yo canto. Hacen de saber cantar y clarito como yo canto. No ando a saber hacer ruido, como perdí en el campo. No ando a saber hacer ruido, como perdí en el campo. Dale que dale, me han dicho, por eso le vengo a dar. Como tengo de costumbre de no hacerme de rogar. Como tengo de costumbre de no hacerme de rogar. De mi pago me he venido porque ya no soy querido. De mi pago me he venido porque ya no soy querido. En este pago y maimara quien compra un aborrecido. En este pago y maimara quien compra un aborrecido. Pobre y negra dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente, tal vez le ha pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Pobre y negra dicen que siempre la han visto llorar. Pobre y negra dicen que siempre la han visto llorar. Pobre y negra no convocen. No olviden que siempre la han visto llorar. Pobre y negra y siempre las canciones debajo. Siempre la han visto llorar, puede que busque un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. ¡Viva, viva Catamarca! ¡Viva, viva Tucumán! ¡Viva la provincia de Salta! ¡Viva, viva el carnaval! ¡A la huella, huella, huella sin cesar! ¡Abran esa nueva, vuelvan a cerrar! A mí me dicen el tonto porque me quedo a jugar, a mirar lo que me gusta pero sin participar. ¡A la huella, huella, huella sin cesar! ¡Abran esa nueva, vuelvan a cerrar! ¡Las palomas en la cueva, los quichichos a volar! ¡Los perros a poner huevo, las palomas a torear! ¡A la huella, huella, huella sin cesar! ¡A la huella, huella, huella sin cesar! ¡Abran esa nueva, vuelvan a cerrar! ¡A la huella, huella, huella,grid! ¡A la huella, huella! ¡A la huella, huella sin cesar! ¡Abran esa nueva, vuelvan a cerrar! Al oír los alaridos, el fin aún se enderezó Apagó todas las velas y el velorio se acabó Ah, huella, huella, huella sin cesar Abran esa rueda, vuelvan a cerrar Ya se viene el carnavone por medio de los cartones ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? Haciendo llorar las piedras, cautivando los corazones ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? Botellita dibujada llenita de agua de odores ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? El quererte no era nada, y el dejarte no lo juré ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? En amor no hay que quejarse, ni volverse cualquier cosa ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? Hay que deshojar la rosa, dejándola deshojarse ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? ¿Hasta cuándo y me vas faltando, y me vas faltando? Como piedra de afilar, allá no hay cuentos, ni saben serán Pa' que no diga la gente, me voy pa'l mollar Moza sin habilidad, allá no hay cuentos, ni saben serán Al camino de mi casa, me voy pa'l mollar Tengo que hacerlo dorar, allá no hay cuentos, ni saben serán Para que ande mi vidita, me voy pa'l mollar Calladita y sin llorar, allá no hay cuentos, ni saben serán Ahí tiene mi corazón, me voy pa'l mollar Abrirlo con una llave, allá no hay cuentos, ni saben serán Y verán como allá adentro, me voy pa'l mollar Solo tu persona clave, allá no hay cuentos, ni saben serán Soy halgoncito pichón, que recién salgo a volar Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño A mí me gustan los cielos, pa' gozar la libertad Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño En este mundo embustero, señores, no hay que dudar Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño Al más ligero descuido, nos roban la libertad Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño ¿Cuál es aquel pajarito que canta sobre el hogar? Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño Todos vienen a envidiarle su adorada libertad Soy del cerro, libre y dueño, libre y dueño El hombre desde que nace, ya empieza a padecer Si te vas, yo me quedo llorando Sufre por leche de madre Después sufre por mujer Si te vas, yo me quedo llorando Aquí está mi corazón Abierto de par en par Si te vas, yo me quedo llorando Amala ya quien tuviera Un caballito de viento Si te vas, yo me quedo llorando Para dar un caballito ¿Dónde va tu pensamiento? Si te vas, yo me quedo llorando Así es vidita y así es corazón Así es vidita y así es corazón Es cierto que la mordura conforme a la estimación Agüita, agüita, que clarita viene Agüita, agüita, que clarita viene Una sola palomita como quiera se mantiene Una sola palomita y como quiera se mantiene Ha salido el sol y cantan las flores Ha salido el sol y cantan las flores Ya se viene el que nos pinta todo y todo el día en colores Ya se viene el que nos pinta todo y todo el día en colores Pobre paloma, como se ha venido Pobre paloma, como se ha venido Con sus alitas cortadas, desamparando su nido Con sus alitas cortadas, desamparando su nido Una chulita detrás de la peña Una chulita detrás de la peña Pega un suspiro amoroso y tiembla toda la tierra Pega un suspiro amoroso y tiembla toda la tierra Arriba, arriba, batí esa bandera Arriba, arriba, batí esa bandera Como sabías batirla cuando eras moza soltera Como sabías batirla cuando eras moza soltera Cantemos la vida lita tan mal me pagó Que ya viene el carnaval Se fue y me dejó Cuando retumbe la caja Tan mal me pagó Mi pena se ha de acabar Se fue y me dejó Tan bien que lo quise Tan mal me pagó Sin darle motivo Se fue y me dejó Dicen que la pena matara Tan mal me pagó Dicen que la pena matara Yo digo no mata No se fue y me dejó Que si la pena matara Tan mal me pagó Que si la pena matara Ya me hubiera muerto Yo se fue y me dejó Tan bien que lo quise Tan mal me pagó Sin darle motivo Se fue y me dejó Como por suelo del campo Que ha dejado cautivar Que dividiste a mi rancho Con mi forma de llorar Porque me dieron noticias Que ahí está mi corazón Corazón del Padre Santo Todo el Padre Amarillo Para que me cautivaste Si no se echaba el volvido Porque me dieron noticias Porque me dieron noticias Que ahí está mi corazón Cuando podamos en parra Dicen la misma experiencia Ya en el amor se casa Si no hay correspondencia Si no hay correspondencia Porque me dieron noticias Que ahí está mi corazón Que ahí está mi corazón Cuando el amor no lo riega Yo sin tener ramas y hojas Que en el gran poquito fría Que esas dos dos se descoja Porque me dieron noticias Que ahí está mi corazón Aquí estoy Aquí estoy Porque he venido Plan Hay pimiento Porque he venido Aquí estoy Hacia mi pago Bajo nevada Hay viento Si no le gusta A mi modo Anta hay pimiento Como he venido Como he venido Me voy Hacia mi pago Nevada Hay viento Hacia mi pago Hacia mi pago Nevada Hay viento Y tu dueño Esco Arde Y Como Y guándate Y Como Y guándate Soy De Colombo Y Cuando Le encuentro Y Como Llora Y Como Llora Re Caramba Que ya estoy vieja Ya no voy a poder gozar Voy a tomar sangre y cóndor Pa' volver a remozar Caramba Que ya estoy vieja Ya no voy a poder gozar Voy a tomar sangre y cóndor Pa' volver a remozar Lindo fuera Si volviera Si volviera Si volviera Si volviera Si volviera Yo soy hija de la malva De la malva No soy nacida, no tengo ni padre, ni madre, ni pariente conocido. No soy hija de la malva, de la malva, soy nacido. No tengo ni padre, ni madre, ni pariente conocido. No se quita, no se quita, no se quita. Le pego con un palo y a mi caja va a gualera, pa' que se acuerde del pago del rosario y la frontera. Le pego con un palo y a mi caja va a gualera. Pa' que se acuerde del pago del rosario y la frontera. En la pala de aquel cerro pasa viento y agua cero. Por ahí pasa mi vidita sin dejar ningún consuelo. Cuando grita la gallina señal que puso un huevo. Lo mismo son las mujeres cuando buscan amor nuevo. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Vuela, 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 chetorito, que estás en boca del tigre. Más bien me voy, me voy, me voy, te duro y dorando estoy, no ay, yo lo que yo busco, más bien me voy. A esta paloma blanca llorando estoy, que canta sobre el peral, más bien me voy. Yo quisiera preguntarle, llorando estoy, si su amor sabe negar, más bien me voy. Me voy, me voy, te duro y dorando estoy, no ay, yo lo que yo busco, más bien me voy. Me voy, me voy, te duro y dorando estoy, no ay, yo lo que yo busco, más bien me voy. La noche va a llover, agua que manda la luna. Crecerán los arroyos y rebalsarán las lagunas. Y rebalsarán las lagunas. Anoche canta en la frontera. Ay, ay, de agua canta en el sauzalito. Así me gusta cantar. Y en cada pago un poquito. Y en cada pago un poquito. Ay, juaputas puteradas, y ande nacen yeguas, nacen potradas. Ay, juajuna junando, dijo en la vieja riojana. Si no pare mi hija esta noche, lo capo a mi yerno mañana. Y en cada pago un poquito. Ay, juajuna junando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vivo en medio de los montes, hacha, machete y sudor, mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. ¿Qué más se quiere el varón, que lo aconseje su tata? Más vale buena enseñanza, que bolsa llena de plata. Más vale buena enseñanza, que bolsa llena de plata. Yo soy Tomás David Vázquez, que doy yo de buena intención. Y en cada copla que canto, le dejo mi corazón. Y en cada copla que canto, le dejo mi corazón. Le dejo mi corazón. Le dejo mi corazón. Pobrecito mi caballo, juntos conmigo padecen. Atadito de la yerna, juntos conmigo padecen. Pobrecito mi caballo, juntos conmigo padecen. Atadito de la yerna, cuando locación se ofrecen. Atadito de la yerna, cuando locación se ofrecen. Atadito de la yerna, cuando locación se ofrecen. Asi cantando y bailando, siento que me hace provecho. Ayer tarde estaba lejos y ahora ya estoy aquí Mañana quien sabe a dónde, solo Dios sabrá de mí Ayer tarde estaba lejos Ayer tarde estaba lejos y ahora ya estoy aquí Cuando yo canto en mi casa llora Mañana quien sabe a dónde, plantita y mora Ah, plantita y mora Solo Dios sabrá de mí Cuando yo canto en mi casa llora En mi casa llora Yo soy nacida en el valle, en el valle nazareno Donde las chakras maduran con el agua del sereno Yo soy nacida en el valle, en el valle nazareno Donde las chakras maduran con el agua del sereno Donde las chakras maduran con el agua del sereno Voy a sacar mis ovejas afuerita del corral Tengo vacas pa' marcar, terneros pa' señalar Voy a sacar mis ovejas afuerita del corral Tengo vacas pa' marcar, terneros pa' señalar Tengo vacas pa' marcar, terneros pa' señalar Tengo vacas pa' marcar, terneros pa' Chanel Tengo vacas pa'chmal Caramba, mozita alegre, la tierra se lo hay que ver En vista de tantos ojos, tierra en polvo se hay volver En vista de tantos ojos, tierra en polvo se hay volver Caramba, que chicha linda, ya chacanaguay romero Caramba, que chicha linda, ya chacanaguay romero Se me subió a la cabeza, como si fueran sombrero Me subió a la cabeza, como si fueran sombrero Yo soy esa molina chamicaleña nativa Donde hue me acampaba, no sepa, no soy nacida Donde hue me acampaba, no sepa, no soy nacida Dicen que te vas mañana, yo me iré al otro día Espérame en el camino, que nos haremos compañía Dicen que te vas mañana, yo me iré al otro día Espérame en el camino, que nos haremos compañía Espérame en el camino, que nos haremos compañía Cuando muere esta molina, otra chiquita y queda Con la cajita en la mano, de impuesta a seguir su ojo Cuando muere esta molina, otra chiquita y queda Con la cajita en la mano, de impuesta a seguir su ojo Con la cajita en la mano, de impuesta a seguir su ojo Ya me voy para mi pago y me voy por la quebrada Allá se goza de todo, aquí no se goza nada Ya me voy para mi pago y me voy por la quebrada Allá se goza de todo, aquí no se goza nada Allá se goza de todo, aquí no se goza nada No les aviso mi nombre Por no ponerme en peligro Y esa viudita, piel de ancho y vuelve solita Mi nombre se llama llanto Y esa viudita, piel de ancho y vuelve solita Y esa viudita, piel de ancho y vuelve solita Avísame con tus hadas Y esa viudita, piel de ancho y vuelve solita Llora, llora, amadonita, en tu jaula, prisionera. Esa viudita, quien te ha hecho y duerme solita. Sé que acabaron los gustos, vendiendo la primavera. Esa viudita, quien te ha hecho y duerme solita. Esa viudita, quien te ha hecho y duerme solita. Esa viudita, quien te ha hecho y duerme solita. Mierdelo seco y al seco vago brotar. 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 Mañana cuando yo muera, ya sé lo que han de decir No ha muerto una cosa buena, no era prenda de sentir Así es vidita y así es corazón Amor pobre leña verde se lo tiran a un rincón Así es vidita y así es corazón Así es vidita y así es corazón Así es vidita y así es corazón Soy como la nubecita por la falda sedeliz Soy como la nubecita por la falda sedeliz La copita de mi pago señores viene brotando La copita de mi pago señores viene brotando Como agüita de las peñas clarita viene sonando Como agüita de las peñas clarita viene sonando Como yuyito en la chaca viene brotando esperanza Como yuyito en la chaca viene brotando esperanza Creciendo con el rocío floreciendo en la mañana La copita vive en el cerro en medio de los añaguales La copita vive en el cerro en medio de los añaguales Viva viva San Isidro con todos sus carnavales Viva viva San Isidro con todos sus carnavales